Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, que los jóvenes nos acompañan. Y también nosotros queremos llegar hasta los otros jóvenes. Queremos llegar a las familias, todos juntos, para tener un hermoso domingo. Donde podamos reflexionar, conocer sobre todo las actividades de nuestros jóvenes. A pesar de la pandemia, cómo estamos nosotros con este famoso coronavirus. Importante seguir trabajando de una o de otra manera. Hoy nos encontramos, hoy nos visitan. Aquí están con nosotros un grupo juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio Jara. Ellos están aquí con nosotros para compartir sus actividades. Para compartir también con nosotros ese entusiasmo y esa alegría de trabajar con las familias. De trabajar con los niños, de trabajar con los jóvenes. En fin, todo lo que significa la fuerza y el ardor de hacer el bien. Y esto es lo más importante. El grupo se llama Grupo Kelaya. Este es un nombre en hebreo de la Biblia. Ellos sacaron este nombre. Pero después ellos nos van a explicar mejor. Por ahora yo me quedo ahí nomás para que ustedes también después escuchen, conozcan este nombre Kelaya del grupo juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio Jara. Muy bien, vamos a presentarles a ellos para que ustedes le conozcan. Y después podamos también ya enseguida comenzar a tener este diálogo con ellos. Vamos a comenzar por la izquierda porque dice que siempre se comienza con las damas. Muy bien, ¿qué tal? Preséntate un poco, quién sos. Y después ya vamos a ir hablando de las actividades de este grupo. Buenas tardes a todos los oyentes y al padre. Muchas gracias primeramente por la invitación. Yo soy Fátima Molina. Soy representante juvenil y coordinadora del grupo juvenil Kelaya. ¿Vos sos la coordinadora entonces? Yo soy la coordinadora del grupo juvenil. ¿Acertámoslo con quién? ¿Verdad? Sí. Bueno, Fátima. Estamos activando ya hace un tiempo en la parroquia, hace tres años aproximadamente. Y nada, venimos a compartir un poco de lo que es nuestra experiencia como jóvenes y lo que sería la fe en tiempos de pandemia, acá con mis amigos. Con los compañeros. Sí, decime, vos estás estudiando, yo una joven que no tenés nada que hacer. Sí, sí, estoy estudiando. ¿Ah, sí? Estoy en la facultad segundo año. Bueno, a veces la gente piensa, no, esos son tecoreí, por eso se van a la iglesia. ¿Cómo que son esas tecoreí? No, no, es mi caso, la verdad que no. ¿Y qué? ¿Estás estudiando? Administración de Empresas, sí. Administración de Empresas. Sí. ¿Y tenerlo una empresa? No, pero voy a tenerlo. Futuramente. Claro que sí. Se te ve lo así, con mucho dinamismo. Empresaria. Bueno, te felicito. Muy bien. Fátima, ¿y tu apellido cómo era? Molinas. Molina. ¿Y vos sos ahí del barrio también? Sí, sí, cerquita. Estamos todos cerca, por suerte. ¿Y sos cerrista, dijiste? Olimpista a veces. Olimpista a veces. Me depende. Tienes que ser guaraní, entonces. Si no estás bien segura, es guaraní el que vale. Bueno, entonces pasarle por tu compañera. Vamos a conocerle también la otra integrante que hoy viene y nos acompaña. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia Gómez. Soy también representante del grupo juvenil. Estoy activando también en el grupo como hace dos años. y nada, estoy muy feliz de estar acá para poder compartir mi experiencia con los jóvenes. Ya, y vos le avísate a todo el mundo que te vean hoy. La verdad que no, pero vos. Ahora sí, verá. Tú van a decir Cecilia. ¿Y tu nombre? ¿Y vos qué estás haciendo, Cecilia? Y yo me estoy preparando para ingresar al cursillo. ¿Terminaste recién tu colegio? Sí, de la Escuela de Educación Física. El año pasado. Ah, ¿y vas a hacer Educación Física? Sí. Ah, mi amor, ¿te gusta? Me gusta. Bueno, ¿y en Sopio hay algún área específica que uno elige o primero es general? Primero es profesorado en Educación Física. Ya. Y después te podés especializar en otras áreas. ¿Y vas hacia dónde? Todavía no sabes. Y todavía no, estoy... Estoy indecisa todavía. Ah, sí. Pero también no... Y vas a decidir después, cuando estás ahí. Y bueno, ¿y vos tenés algún club como tu compañera también más o menos? ¿Vas a ser guaranita en el final? No, yo soy olimpista. De ella a la cuenta. ¿En serio? Sí. Bueno, muy bien. Y ahora vamos para los varones. Vamos a comenzarlo con tu club, Loya. Y después vamos a ver tu nombre. Olimpia. Olimpia. Pecho, veíte, ese es el olimpista que va a vender. Sí. Bueno. Los olimpistas somos malos. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Y vos qué estás haciendo? Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Yo me llamo Enzo Jiménez. Soy participante también del grupo juvenil. Estoy aproximadamente hace dos años también. Salí un tiempo y después volví. Ah, el grupo. Por diversos motivos. Estoy estudiando comercio internacional. Estoy en el primer semestre. Empecé recién. Si, esto del comercio internacional veo que va en la... O sea, ¿hacia dónde apunta? ¿Y apunta? ¿Cuál es? ¿Cuándo termina? ¿Qué es lo que hacen? La finalidad del comercio internacional es comercializar, vamos a decir, internacionalmente tus productos. El Paraguay. Vender hacia afuera. Poder hacer tu propio empleo. Bueno, no es contrabando, ¿verdad? No es aprender a hacer contrabando. ¿Puedes hablar de esta mía? Eso hay mucho. Eso hay mucho. Te quedate así medio... Bueno, espero sea que usted termine con el ser contrabajando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, así estamos con estos jóvenes que ahora nos van a explicar un poco, ya que Fátima, vos me dijiste que sos la representante legal, ¿verdad? Sí. Así le vamos a decir, ya que ustedes aquí, todo a nivel que escuchan, depende de la letra y más. Entonces, Fátima, decimos vos esto del grupo. Primero explica un poco el nombre, de dónde surge, cómo es y después vamos a ir entrando también en las actividades. Bueno, yo soy de la promo 016 de la confirmación de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Entonces, nosotros una vez nos fuimos de retiro como cada año se hacen los retiros de confirmación, en el que uno siempre viene renovado, con nuevas pilas para iniciar algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Yo sentí algo diferente y quise... En nuestra parroquia nunca hubo un grupo juvenil. O sea, hace años que no había un grupo activando la parroquia, un grupo juvenil. Entonces, yo lo que dije fue, le dije al padre que yo quería formar un grupo juvenil, iniciar eso en la parroquia, que quede una olla de los jóvenes que sí quieren seguir a Cristo. Demostrar realmente que vale la pena hacer la confirmación. Exactamente. ¿Vos dónde estudiaste? ¿Ahí mismo estudiaste? Porque ahí tienen también la escuela. Sí, no, el colegio no. Ah, el colegio no. Pero confirmación catequesis desde que tengo memoria. Pero por ahí cerca está Virgen Huerto también. Sí, también, a unas cuadras. Ahí a unas cuadras. Sí. Ya. Y así le dije al padre y yo sentí que nadie me tomó en serio, ¿verdad? Porque yo creí que yo nomás era la única que quería formar parte del grupo. Hasta que un día yo me fui a una oración y al salir el padre se acercó y me dijo, Fátima, ¿por qué me conoces? Porque yo estoy en el coro y demás. Y me dijo, Fátima, escuché que quería formar un grupo juvenil. Y yo le dije, sí, padre, estoy buscando ahora jóvenes y es que quieren formar parte también del grupo. Y así empezamos. Entonces ahí se nos dio un apoyo, así, un empujón en lo que siempre necesitamos los jóvenes para seguir, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que él hizo y seguimos hasta ahora. O sea, le empujó lo que le faltaba. Sí. Pero vos ya tenías la idea. Sí. O sea, que vos más o menos sos la fundadora. Más o menos. O sea, la iniciadora, la motivadora. Sí. Ahí pon, a ver. Bueno, y enseguida te siguieron. Sí, mis compañeros de promo, sí. Los que son, los que eran mis compañeros así de confirmación. Con ellos empezamos porque nosotros esperamos que las promos que iban terminando la confirmación, ellos vayan entrando al grupo. Porque así confirmando y grupo juvenil, no, porque coincidían a veces en horario. Entonces no me quería. O sea, más bien era como un fruto, ¿verdad? Sí. O sea, de lo que uno ya terminaba y de lo que uno entonces se podía comprometer. Bueno, entonces vamos a ir conociendo. Bueno, pues todavía no hicimos la definición. Tenemos que conocer el nombre porque el grupo se llama Kelaya. Más o menos ya dijimos algo al inicio, pero ellos tienen que explicar mejor. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. En familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en familia. Y hoy estamos en este domingo compartiendo con este grupo Kelaya, Kelaya. A mí que una pequeña se viene en esta siesta de este domingo, ya que la haya, quiere decir otra cosa. Ya no van a explicar. Yo me callo nomás porque necesitamos. Este es un hombre que viene del hebreo, de la Biblia viene, de Esdras, Esdras famoso. Bueno, pero queremos saber cómo es que estos jóvenes también se entusiasmaron. Porque como son muchos los jóvenes que están viendo, o los papás también, entonces para entusiasmar también a sus hijos, adherirse siempre a los grupos juveniles, sobre todo hacer algo por los demás. Don Bosco, sobre todo, que era el santo, o que es el santo de los jóvenes, siempre él decía, Dios nos ha puesto en este mundo para los demás. Entonces, queridos jóvenes, eso es importante. Y queridos padres también entender muy bien. O sea, hacer siempre algo por los demás. Bueno, vamos entonces aquí a Enzo. ¿Cómo es que vos entraste aquí en el grupo? ¿Qué es lo que te entusiasmó? ¿Vos sos del mismo grupo, posterior? ¿Qué es lo que viste en este grupo? ¿Y por qué hoy estás ahí, no estás ahí farreando, haciendo otras cosas? Bueno, yo terminé mi confirmación en la parroquia de Nuestra Señora, de Fátima, en el 2017. En el 2017 se había formado el grupo, pero no podíamos entrar luego de la confirmación. Claro, porque decía que estaban todavía los horarios. Y no conviene todavía, porque ustedes están todavía en ese proceso de formación. Sí, estábamos todavía en formación, y entonces, al término de la confirmación, decidimos entrar con algunos compañeros. Acá, Ceci, por ejemplo. Ceci, tu compañera. Sí, es una compañera de promoción. ¿Era del mismo grupo? Sí. ¿Se portaban bien? A veces. Y decidimos unirnos a Fátima, y eso decidieron. Pero antes de decidirse, decime a vos, Enzo, fue así como, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que a vos, por ejemplo, te gustó, Enzo, para poder unirte a este grupo? Realmente lo primero que yo busqué fue seguir estando con mis amigos. Ah, ya. Eso fue lo primero que yo busqué. O sea, comienza por la amistad, entonces. Por ahí, ahí. Realmente sí, por la amistad. Luego ya fui conociéndole más a las otras personas que estaban en el grupo, y ya empezó a entusiasmarme así para hacer actividades, para ir siempre a los encuentros los sábados. Claro. Porque, famoso, cuando terminas la confirmación, ya terminas ahí, te vas, ya no quieres más saber nada. Ah, ya. Ya alguna... Como que ya cumpliste, o sea, me había un cumplimiento. O sea, algunos jóvenes piensan que se cumple ya con la confirmación y que ya no tienes que ir de más. Si vos vas a evaluar, ahora que me dijiste eso, Enzo, realmente, ¿cuántos años son? ¿Dos años era de preparación para la confirmación? Dos años. ¿Dos años? ¿Y a vos te parece que en esos dos años ya se sabe todo, todo, todo de la religión cristiana? Realmente no. ¿No? Cada día se aprende más. Se aprende más. Sí. Y ya. O sea, que nosotros aún a veces decimos nomás y pensamos, acúmplipamos y ya se todo. Decimos nomás que ya sabemos todo, que ya cumplimos, pero nunca se deja aprender y menos cuando el tema es Dios. Claro. Y sobre todo de experimentar, ¿verdad? Bueno, y vos, querida amiga Cecilia, ¿eh? Y la verdad que Fátima y yo prácticamente crecimos luego en la parroquia. ¿En serio? Sí, desde chiquititas que ya estábamos en un grupo que se llamaba Infancia y Adolescencia Misionera. ¿En serio? Ustedes están ahí. Sí. Me gusta ese grupo. Sí. Pero ¿por qué ustedes están ahí? Porque su mamá decía, baña, baña, no me molesten. Y más o menos así. Más o menos así. Y la verdad que la tía de Fátima luego era la coordinadora, vamos a decir. ¿En serio? Mira qué linda. Y nada, nos íbamos todos los sábados ahí, pasábamos jugando ahí toda la tarde. Y nada, después crecimos y ya íbamos a la catequesis y después a la confirmación, como contó Enzo. Pero Infancia Misionera termina a los 14 años, creo, ¿verdad? Sí. O hasta los 12. Sí. 12. 12 años, sí. Pues a mí me encanta. Yo quiero todavía, pero ahora justo se nos vino la pandemia. Sí. Cuando estaba en la parroquia María Lucila, ahora comenzamos con un grupo lindo de los chicos, ¿verdad? De los 3 años por ahí comienzas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Por eso ahora que me diste de chiquitito, ya le veo a ti. Bueno, y después, ¿y qué es lo que te atrajo entonces? O sea, como algo que vos ya estabas haciendo siempre. Era la iglesia o la parroquia, era parte de mi vida prácticamente porque mi papá también es catequista. Toda su vida fue catequista y era como que no iba a permitir que yo deje la parroquia. Entonces, gracias a Dios legalmente que se formó el grupo juvenil y nada, terminé mi confirmación y me uní a ellos. Ya. Ya. O era unirme al grupo o ser catequista también, pero... Y te gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta entonces? ¿Ahora estás pensando en ser catequista? Todavía no. Todavía no, pero... Así ya te quedaste, ya no me... no insistamos. Y nada. Pero vos, ¿qué me dijiste que estabas estudiando? Me preparo para el cursillo de la educación física. Ah, de educación física. Bueno, pero eso es espectacular porque para la animación catequética se necesita mucho ejercicio físico. Sí. Con los jóvenes y con los niños hay que hacerles saltar. Así es. Bueno. Muy bien, Fátima. Y decime un poco, este... Queremos saber ya porque todos están esperando y quieren saber. Va la quelaya. Quelaya. Yo ya le dije ya que no es eque. ¿Verdad? No es eque. Es quelaya. No, no, no. A ver, ¿qué significa? ¿De dónde viene y de dónde toma? ¿Y quién les inspiró a ustedes con ese nombre? Bueno, lo primero, lo que se busca en un grupo juvenil es el nombre. Dios mío, lo que buscamos. Porque miles de grupos. Hicieron estilo concurso, vio. El que saca el papelito ahora. No me digas. Había muchísimos nombres. Etsemaní. Miles de nombres así bíblicos, ¿verdad? Ya, ya, ya. Nazaredes, ¿verdad? Pero no sé, yo quería algo que tenga sentido para el grupo. Sí. Entonces, yo así busqué en internet, ¿verdad? Y así encontré así muchos capítulos de la Biblia, así que tenían palabras significativas. Y en esdras, encontré que en hebreo decía quelita. Quelita o bien quelaya, que significa la voz de Cristo, la voz del Señor. Entonces, como nosotros jóvenes somos instrumentos de Dios, entonces yo quise usar ese nombre, ya que nosotros en realidad sí somos portadores de la voz del Señor. Entonces, por eso es que yo elegí... Qué espectacular. Bueno, pero solamente para que sepan bien. Y vos también tenés que aprender, porque vos aprendiste ahí, mirate nomás ahí, para no confundir. Quelaya, kol, en hebreo quiere decir vos, grito. La voz. Y ya, ya quiere decir Yahvé. Entonces sería voz de Yahvé, ¿entendiste? La voz de Dios en este sentido, pero la voz de Yahvé. Quelaya. Y por eso es que me llamó la atención cuando dijiste quelaya, quelaya, en hebreo de freama, de judiama, de verdad. Qué bien. Bueno, y después, ¿qué decían los jóvenes cuando se les propuso este nombre así? Y creo yo que fue la mejor opción. Emanuel y eso así quería que sea algo. Pero vos pareces que me dijo imponerlo. Más o menos mi carácter, ¿verdad? Yo así no la primera vez que te veo y me parece que sos una buena líder, Gina. Sí. Para presidente de la República mejor. Pero siempre, o sea, dije que si les gusta, que yo no tengo más problemas. Si les gusta. Si les gusta y que no les gusta. Pero continúa. No, mentira, mentira. Si no les gusta, funde en otro. No, no. Te, Fátima. Si les gusta. Así me gusta. Bueno, está bien. Entonces estamos compartiendo aquí con este grupo juvenil que viene de la parroquia. Nuestra señora de Fátima del barrio Jara. Aquí entonces estamos compartiendo así con Cecilia, con Fátima y con Enzo. Ellos son una partecita nomás, ¿verdad? Porque ¿cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? En 15, 16. Sí, sí. Qué lindo. Entonces una fuerza juvenil que pueden hacer tanto en su barrio, en su parroquia, con los demás. Bueno, y entonces nosotros, queridos papás, queridos jóvenes, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un desnombramiento pasajero. Jóvenes para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un desnombramiento pasajero. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Jóvenes para que mi amor sea un sentimiento, tan solo un desnombramiento pasajero. Jóvenes para que mi amor sea un sentimiento, tan solo un desnombramiento pasajero. Jóvenes para que mi amor sea un sentimiento, tan solo un desnombramiento pasajero. Quiero darte mi respuesta. Oh, dame hacerte fiel, cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Volvemos, volvemos con Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos en este domingo aquí compartiendo Con los que vienen de la parroquia Ellos están en el barrio Jara Aquí de Asunción Nuestra Señora de Fátima Y mandamos un saludo para toda esa gente linda, hermosa Para todos los jóvenes Para todos los que están compartiendo También con nosotros experiencia Siempre, siempre muy maravillosa De los que los jóvenes hacen Y hablando del hacer Porque a los jóvenes me les gusta también hacer Porque si vos le tenés no vas a ir para hablarle Ciertamente hay cotas y hoy es la quelaya Ya que pata, ¿verdad? Entonces eso no vale Entonces tenemos que ir un poquitito más allá La acción O sea que hay que poner un poco los dos elementos Formar, pero a través también de la acción Entonces Enzo Explicanos un poquitito el aspecto de la formación ¿Qué ustedes hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué ofrecen? ¿Cómo también ustedes se van formando en su grupo quelaya? Bueno, como dije hace rato Cada sábado nos reunimos para ver qué podemos hacer Para ayudar a la gente o ayudar a la comunidad Por ejemplo, cuando vino esta pandemia Nosotros, o sea, nos tocó justo en Pascua y en Pentecostés Hacer virtual Claro, claro Y no había otra posibilidad No había otra manera Todo encerrado Sí, sí, sí Y logramos hacer la Pascua virtual Todos nos pusimos de acuerdo Y nos pusimos las pilas también Claro, claro Para poder realizar Y a mí me tocó, por ejemplo, la parte de las charlas ¿En serio? Sí, las charlas Así, por ejemplo, del jueves santo, del viernes santo Y del sábado santo también Ya ¿Y cómo hiciste eso para preparar Enzo? ¿Qué materiales tenía ahí? ¿Cómo para ofrecer? ¿Vos mismo le hablabas a los jóvenes? Sí Virtualmente Sí, yo mismo le hablaba Pero realmente cada cosa salía de mi cabeza ¿De tu cabeza nomás? ¿En serio? Realmente no leí ni un libro Ni nada ¿En serio? Todo salía nomás O sea, salía del corazón Sí A la cuenta Lástima que yo no tenía ahí tu... ¿En qué vio eras? ¿En Facebook? ¿En Facebook y en Instagram? Instagram Sí Y si sabías, iba a entrar un poco a escucharte un poco Te iba a traer yo aquí entonces también, ¿eh? ¿Para qué me ayudas? No, 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 no Así de gusta ¿Vos no estás chicala, grande, eh? Así de gusta Bueno, y vos, Cecilia ¿Vos qué es lo que haces ahí en el grupo? Y todas estas actividades El hacer, ¿verdad? Que le gustan a los jóvenes Los tiempos también ayudé con las charlas Cuando hicimos la Pascua Virtual y el Pentecostés también Y también lo que hicimos fue juntar víveres y ropas Para repartir a la comunidad O sea, tenemos una parte de la comunidad donde son... O sea, una parte carenciada Claro, claro, claro Y entonces, en ese sentido ayudamos un poco Y también, antes de la pandemia Siempre ayudaban las misas con las lecturas Y cosas así O sea, ustedes están también en la parte de la animación litúrgica, digamos Sí, así es Porque me dijeron que tienen el coro también Sí Vamos a escuchar los cantitos ahí de ustedes ya Entonces, que nos entusiasma así entre programa y programa, ¿verdad? Que vamos a ir viendo Bueno, y me dijiste que tienen también un barrio carenciado por ahí cerca Sí, el Bañado Norte Ah, Bañado Norte Sí, están ahí Pero ustedes hacían alguna actividad específica o solamente de vez en cuando O antes de esta pandemia Y la verdad que en este tiempo de la pandemia, eso Pero antes también visitábamos ancianos del barrio Ah, ya Y rezábamos con ellos ¿En serio? Sí, el rezar ¿En serio? Mira qué lindo, qué lindo Y eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Estuve enfermo y fueron a visitar, ¿verdad? A ver Bueno, señora jefa Vamos a hablar un poco contigo, chef Ya te llamo jefa Señora presidenta, te iba a decir ya Bueno, y decime un poco en el sentido así más profundo de lo que significa el grupo juvenil Todo lo que ustedes están haciendo, ¿te parece que les llega a otros jóvenes del barrio? A otros jóvenes de la parroquia Otros que quieran entusiasmarse también y darle sentido a la vida En realidad yo creo que a lo poco o mucho Que estamos activando así en el grupo Bueno, los jóvenes de mi parroquia en realidad se enfrentan a diferentes tipos de realidades así duras Para decir la verdad Y con el grupo juvenil yo creo que los jóvenes así no es que se van a quedar por siempre en el grupo Pero siempre dejamos así una semillita que pueda ayudarle a un joven a ser mejor o algo que cambie su vida o su realidad Yo tengo muchos amigos que pasaron por el grupo Y de cierta manera quedó algo, salieron mejor O sea, de mi parte, desde mi punto de vista yo sí puedo decir que mejoraron su forma de ver las cosas Y hasta ahora tengo amigos que en serio cayeron así Se golpearon fuerte en la vida y siguen en el grupo juvenil Están activando como si nunca pasó nada Como si realmente Dios les tomó la mano y les dijo acá estoy Entonces también nosotros somos una familia No es que somos así grupos de amigos que se reúnen Bueno, nos reunimos hoy ya Nos reunimos ya Y ya terminó ya Si no, farra me me llena Hablando, escuchamos Fátima de esto que vos dijiste Y este es un cardenal ahora el que justamente decía un poco sobre la cuestión de los grupos juveniles No sé, vos no la vas a conocer porque sos jovencita Pero ahora es cardenal y está en Marruecos Cristóbal López Estuvo aquí en Paraguay, mucho tiempo trabajando Y justamente yo recuerdo bien porque él comenzaba siempre su discurso cuando le hablaba a los jóvenes Sobre todo a los grupos juveniles y le decían No se olviden jóvenes que el grupo juvenil nace, crece, se desarrolla y muere Porque algunos pues piensan que el grupo juvenil Ay, opala ese grupo juvenil dicen No, y además no tiene edad, o sea no tiene año Puede durar un año, dos años, tres años, cuatro años y más también Pero hay cierta edad en la cual ya tenemos que tomar decisiones en la vida Entonces eso es lo importante Pero que nos acompañe Y vos dijiste muy bien Pasaron por el grupo, entendieron algunas cosas Le dimos una mano Y le levantamos y le sacamos Y eso es lo importante de los grupos juveniles Si verdaderamente entendemos Y ahí lo que vos decías en eso también O sea la parte formativa Me gustó mucho que vos dijiste No, yo no agarré el libro ahí para leerle y decirle lo que tiene que hacer Sino que me salía del corazón y lo que yo más o menos sabía y entendía Y eso es lo más importante Pero con respecto a los papás y eso, a las mamás ¿Cuál es el acompañamiento que vos ves Fátima que le hacen a los jóvenes? De algunos de los jóvenes sí tienen un buen acompañamiento estable por decir así Pero también nos encontramos con jóvenes así con familias rotas, familias separadas Que no es algo raro hoy en día en la juventud Muchos jóvenes no saben enfrentar esa realidad y se dejan estar, se dejan llevar por el mundo Porque creen que el mundo les ofrece algo más Que no van a poder encontrar en la iglesia Entonces yo creo que Que si bien No sé si necesitan O sea las familias rotas así O sea los jóvenes que tienen familias rotas No sé si tanto necesitan el apoyo Cuando tienen el apoyo de sus amigos Porque no sé, no le va a juntar a su papá y a su mamá Para que por favor le Le incite a ir a la iglesia Pero por lo menos tiene a alguien que le está apoyando Yo me refería simplemente Por lo menos que los padres le digan Bueno anda mi hijo, anda mi hija Porque sabe bien que ahí en ese lugar por lo menos puede recibir cosas buenas Claro que sí Porque hay algunos papás esos que hasta le prohíben esa cosa Y le dejan que se vaya a la calle Se vaya a fumar, se vaya a drogarse Se vaya a hacer cualquier uro Creo también que depende mucho del asesor que tengamos Porque si tienen así un asesor que ni ahí está por el grupo Nosotros estamos con el padre que nos guía Y también con una hermana O sea con una monja que siempre está ahí con nosotros Apoyándonos sus charlas ¿Quién es el padre que les acompaña? Francis Comenza se llama nuestro asesor Francis Comenza ¿Y la hermanita? Neide Neide Es de una congregación de ahí cerca También de ahí cerca Bueno y decimos un poco Enzo Esto también es muy importante ¿Ustedes organizan así volei, partido de fútbol, fútbol de salón o algo así por el estilo? Porque ahí tienen un lindo tinglado, ¿yo he visto? Sí Solíamos Solíamos ahora pandemia Ahora no se puede nada Ahora no se puede, ni con tapabocas no se puede No se puede respirar No, porque todos tienen miedo Ah, o porque tienen miedo o porque es prohibido luego Y las dos Las dos cosas Pero porque lo que está prohibido a veces igual no se rompe, ¿verdad? Así es porque tienen miedo Si no tiene miedo, ¿verdad? O sea que no se va porque tienen miedo Bueno, muy bien Les gusta entonces hablar con estos jóvenes que nos cuentan su experiencia Ciertamente que hay muchísimas cosas todavía que podemos decir Que nuestro tiempo va pasando Entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Con toda el alma te canta mi ser Y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador Con toda el alma te canta mi ser Y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones Que me regalas, buen Señor Para la panza de tu hermosura Con la certeza de que me escuchas En tono oírnos en tu honor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena en este lugar de bendición Tu gloria llena en este lugar de bendición Tus maravillas ha realizado en mí el Creador Con toda el alma te canta mi ser Y te entrego mi amor y adoración Y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones Que me regalas, mi Señor Para la panza de tu hermosura Con la certeza de que me escuchas En tono oírnos en tu honor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena en este lugar de bendición Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena en este lugar de bendición De bendición De bendición Caminaba por el mundo triste y solo Y mi vida ni sentido ya te envía Tus amigos nos llenaban ese hueco Y el dolor en el alma me embargaba Mas un día la rutina se detuvo Poco a poco fui sintiendo aquí adentro Aquel hueco de amor que se llenaba Y mi alma entera se regocijaba Jesucristo es quien tomó mi vida entera Me entregó lo que nunca imaginaba Aquí están mis amigos más queridos Encontré lo que siempre yo esperaba Es por Cristo que estoy aquí Es por el que mi vida ha cambiado Es por Cristo que vale la pena Aunque el mundo no lo entienda Es por Cristo que estoy aquí Es por él espero me comprendas Y te unas a mí en este canto Aunque el mundo no lo entienda Y estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia En este domingo en que el grupo Quelaya, Quelaya del barrio Jara De la parroquia Nuestra Señora de Fátima Y entonces mandamos también el saludo Al padre Mesa me dijiste Que está ahí con usted Y a la hermanita también Que les acompaña Asesores, asesoras en este trabajo Y les felicito Que verdaderamente tengan la fuerza Y la entusiasmo de hacer tanto bien Porque algunas veces Esa semillita tan pequeña Sin embargo después sabemos Que crece un gran árbol Y da muchos frutos Y eso es lo importante Queridos jóvenes Querida familia Jamás desanimarnos Jamás desanimarnos Al contrario Con las cualidades que el Señor nos ha dado Nosotros podemos hacer tantas cosas Y bueno Como siempre en este último bloque De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia Nosotros queremos escuchar un poco El mensaje que nos quieren dejar Los jóvenes Es decir que nos ayuden A cada uno de nosotros Y a las familias también Para comprometernos Estos son jóvenes que salen De un proceso De su formación en la fe ¿Verdad? Soldados de Cristo Decíamos nosotros siempre Con la confirmación Salimos como soldados de Cristo Y esto es importante Volver a entender ¿Verdad? Esta frasecita O esta palabra El ser soldado Es verdaderamente El que está siempre firme Atento ¿Verdad? Para la acción Para luchar contra todo aquello Que es malo también Pero sobre todo Para hacer el bien Bueno, vamos a comenzar contigo Enzo ¿Eh? Si querés dejar Ya que vos estás también En este camino de la formación ¿Verdad? Ayer que ofreces un poco La formación también Dentro de tu grupo juvenil A ver a los otros jóvenes Mira que por muchas partes Te están viendo Y quieren escuchar Y saber un poco Qué le puedes orientar Qué les deseas Y sobre todo Qué mensaje también Por ahí Pueden llegar Para nuestros queridos papás Y mamás Bueno, yo lo que Daría de mi opinión O mi mensaje Sería Que Los jóvenes Se puedan integrar A cada A cada parroquia De la que le queda más cerca Claro Porque Dios es el centro De nuestra vida Y sin Él No hay No hay No podemos seguir Un camino De bien Y muchas Yo conozco Muchísimos jóvenes Que están súper Separados de Él Ah, sí Entonces Mi mensaje es Para los padres también Que puedan Instarle a sus A sus hijos Para que puedan De cualquier manera Pueden entrar A una parroquia Ser monaguillo Ser De grupo juvenil Hasta pueden Hacer Cursillos para Ser catequistas De cualquier manera Claro Y por eso Yo te decía Si ustedes no hacen Partido de fútbol A veces por ahí Vienen mucho más Y después Se les encamina Se entusiasma ¿Verdad? Se fueron integrándolo así Don Bosco hacía así Don Bosco le traía primero Le hacía jugar Etcétera, etcétera En el oratorio festivo Primero le daba un cosidito Le ponía un sello Ahí Y después ya Cuando uno se entusiasma ¿Verdad? Pero eso que vos dijiste Me llamó un poco la atención Hay muchos jóvenes Que están muy alejados De Dios Es así la realidad Sí, así mismo Y en nuestro barrio mismo Esa es la realidad Ah, sí Bueno, entonces ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algo tenemos que hacer? La verdad que nosotros mismos Podemos llamar la atención de ellos O sea, como grupo juvenil Nosotros podemos llegar hasta ellos Para animarles a unirse con nosotros Claro Muy bien, gracias Enzo Eso es lo que dice el Papa Francisco Ahora el Papa Francisco Insiste mucho en iglesia En salida Ni hacer Hay que ir Hay que buscar a nuestros jóvenes Bueno, Cecilia Ahora vos te escuchamos Tu mensaje para los papás La mamá Tus compañeras Compañeros Y nada, la verdad que Mi mayor deseo para los jóvenes En especial para los jóvenes De mi barrio O de nuestro barrio Es que le encuentren a Dios Porque Dios siempre está ahí Somos nosotros los que Tenemos que buscarle Y dejar que Que Él pueda entrar a A nuestro corazón Porque Una vez que vos estás cerca de Dios O dejas que Él Esté en tu corazón Es como que Tus problemas no se acaban O no desaparecen Pero De alguna u otra forma Es mucho más fácil Saber sobrellevar O saber enfrentar los Los obstáculos que la vida te pone Y nada Y eso Y que a través de ellos Le inciten a los padres A que se acerquen también A la iglesia Y eso Y que les esperamos Eso vos Cecilia Estás diciendo Para los jóvenes De tu barrio Y para los jóvenes Otros que te están escuchando Otro barrio Otra patrocha No, para todos Pero en especial Para los jóvenes de mi barrio Ah bueno, ahora entendí mejor Yo pensé ya que A los otros le dejaban a nosotros No, no, no A todos Son universales, verdad Sí Bueno Y que les esperamos En nuestra parroquia Que tenemos los brazos abiertos Y Y nada Que somos muy buena onda Y muy divertidos Bueno Espectacular Yo me voy a ir entonces Me voy a ir a la parroquia A ustedes Aunque sea una misa Me tienen que invitar a Claro que sí Bueno, y ahora con la jefa Con la capitana del equipo Entonces decime ¿Puedo Fátima? Voy a llevar los nombres Eché de Sí, Fátima de Fátima Lo a mí siempre Mira, pues ahora me di cuenta De repente Bueno, y cuál es el mensaje Ya que vos estás ahí con tu grupo Con los grupos juveniles Tu experiencia del grupo juvenil ¿Y qué les estaría a los jóvenes En este sentido? Realmente les animaría Más que nada A que en estos tiempos de pandemia No pierdan la fe y la esperanza Que no podemos hacer mucho Ahora con esta situación Pero que cuando puedan Que vayan a misa La misa no se suspendió O sea que Ahora pueden irse otra vez Y que Que traten Cada uno de acercarse a Dios De poner también su parte Y cada uno tiene que tomar Su propia cruz Así como dice Jesús Él nos va a ayudar Y que aprendamos de Él Que como Él siempre dice Que vengan a mí Todos los que están cansados Y que Él nos va a dar El descanso que nosotros necesitamos Porque Muchas personas seguramente Que creen que como jóvenes Que tantos problemas podemos tener Pero justamente por ser jóvenes Nos agobian cosas Que nos ahogamos demasiado rápido Y creemos que no podemos solucionar Y nada Tener ese Esa fe Ese salto al vacío Confiando en que Dios Siempre está ahí Para nosotros Y yo Y mis compañeros Acá presentes Como testimonio de vida Les animo No puedo decir Dios mío Dios se me apareció Y me dijo Me habló Pero con todo lo que fui soportando Y fui viviendo también A los pocos de mi vida Les animo A que no pierdan la fe Y a que Se integren a los grupos juveniles No hace falta que sea nuestra parroquia De cualquier parroquia Pero que nunca le dejen de lado a Dios Porque afuera No hay nada que Adentro de la parroquia Y con Dios no vas a poder conseguir Qué bien chico Les felicito queridos jóvenes Pienso que eso es lo esencial Y lo fundamental De nuestra vida Para encontrarle sentido A todo lo que estamos haciendo ¿Verdad? Bueno Justamente ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús ofrece ¿Verdad? Siempre La sanación La curación Entonces por eso Quisiera terminar Como siempre En nuestro programa Con una lectura De la palabra de Dios Y en esta oportunidad De hechos de los apóstoles Vamos a escuchar El capítulo 3 Que es la curación De un paralítico Entonces Piensen un poco Algunas veces Nuestra sociedad O nuestras familias O nuestros jóvenes O nuestros papás Y mamás Estamos paralíticos Pero ante esa situación Viene Cristo Que nos salva Pero a través ¿De quién nos salva? Nos salva a través De los apóstoles Es decir A través de nosotros mismos Así como dijo recién Fátima No es que Dios Se me apareció aquí Como un angelito Ni vino a hablarme Pero sin embargo Yo sé que a través De Enzo A través de Fátima A través de Cecilia El Señor me está hablando Y me está diciendo algo Para comprometerme Para entrar Y sanar Y levantar A ese paralítico Que tal vez no es físicamente Que está paralítico Pero sí está paralítico Espiritualmente Se dejó estar espiritualmente No le siguió más al Señor Decía recién Enzo Porque hay muchos jóvenes Que se han olvidado de Dios Dice así Aquí está Lectura De hecho de los apóstoles Capítulo 3 En una ocasión Pedro y Juan Subían al templo Para la oración De la tarde Allí encontraron A un paralítico De nacimiento Que ponían diariamente Junto a la puerta Del templo Llamada La hermosa Para pedir limosna A los que entraban Cuando él vio A Pedro y a Juan Que entraban En el templo Les pidió una limosna Entonces Pedro Fijando la mirada en él Lo mismo que Juan Le dijo Míranos El hombre Los miró fijamente Esperando que le dieran algo Pero Pedro le dijo No tengo plata Ni oro Pero te doy lo que tengo En nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate y camina Y tomándolo de la mano derecha Lo levantó De inmediato Se le fortalecieron Los pies y los tobillos Dando un salto Se puso de pie Y comenzó a caminar Y entró con ellos En el templo Caminando Saltando Y glorificando A Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se dan cuenta Queridos jóvenes Queridos papás Que lindo que es este mensaje Que el Señor hoy nos deja Pero sobre todo El mensaje que nos deja A través de estos jóvenes Que vienen de la parroquia Nuestra Señora de Fátima ¿Verdad? Nos enseñan con su testimonio Con su ejemplo Con su empeño ¿Verdad? A hacer lo mismo Que hicieron Pedro y Juan Con este paralítico Pasar la mano A aquel que necesita A aquel que está paralítico En su vida espiritual Volver a levantarse Y sobre todo Glorificar Cantar ¿Verdad? Al Señor ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el grupo Entonces Fátima? Que laia Que laia Que laia Entonces justamente La voz de Yahvé La voz del Señor Que pueda llegar a nuestros corazones Y eso que nos pueda hacer caminar nuevamente En nuestra vida de Dios Y que la bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así entonces concluimos por el día de hoy En este domingo Con nuestro programa Que se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar el próximo domingo Jóvenes en Familia